Cada vez que miro a tus ojos yo me doy cuenta Que el amor realmente no es como lo aparentan Cada vez que yo estoy a tu lado Me doy cuenta que eres lo que he deseado Cuando tú me llamas Simplemente pa' decirme que me amas Mami yo te amo y esto es a la raíz No puedo estar un día sin ti que es la que hay Que nada me hechizo, no sé qué haría sin ti Todo, de que todo te lo he dado a ti Solo soy un tonto enamorado de ti No quiero vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti Escucha, tu mirada va a dar la seguridad De que todo va a estar bien En ese largo camino pa' emprender Nunca pensé amar de tal manera Quiero vivir pegado a tus caderas Discurrarte que te amo todas las noches a los oídos Y que eres la única mujer que estimula mis sentidos Eres como un sueño hecho realidad La dueña de mi vida y dame mi felicidad Tú me llamas Simplemente pa' decirme que me amas Mami yo te amo y esto es a la raíz No puedo estar un día sin ti que es la que hay Que nada me hechizo, no sé qué haría sin ti Todo, de que todo te lo he dado a ti Solo soy un tonto enamorado de ti No quiero vivir sin ti No puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti No sé qué pasaría si te vas de mi lado Y no puedo vivir sin ti Eres vital en mi vida Eres lo que amas, yo amo No quiero vivir sin ti Amo, amo, amo Cada vez que me agrae tus ojos yo me doy cuenta Que el amor realmente no es como lo aparentan Cada vez que yo estoy a tu lado Me doy cuenta que eres lo que he deseado Cuando tú me llamas Simplemente pa' decirle que me amas Mami, yo te amo y esto es a la rae No puedo estar un día sin ti, que es la que hay Y nada me hechizo, no sé qué haría sin ti Todo te quedo, todo te lo he tratado a ti Solo soy un tonto enamorado de ti No quiero vivir sin ti No puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti Oye, bebé Nada más te digo que Me siento sumamente privilegiado de tenerte a mi lado A decirte que te amo Y que eres la mujer de mis sueños Y que he sido totalmente bendecida Te amo Ven, no Sotansia Sotansia